Hola, somos de Ecocontadores Prepago, es un sistema que pretende promover una cultura ecológica y un ahorro sostenible en los establecimientos rurales. Fundamentalmente consiste en involucrar al cliente en la explotación, pasarle a él lo que es el control del consumo y del gasto energético. Cuando llega el cliente, pone un saldo en una tarjeta, en un contador especial, en todo momento se le va informando el consumo que está realizando y lo que le queda. Al final de la estancia se le devuelve el consumo que no haya realizado. De esta manera es él el que va a estar, como decimos anteriormente, controlando el consumo de su energía. De esta manera introducimos un ahorro importante, o sea mínimo de un 40% en lo que es el consumo fundamentalmente energético y pudiendo llegar hasta un 100% del ahorro energético. Porque hay diferentes modalidades, o le cobras todo el consumo al cliente y a cambio de eso le mejoras los servicios, le puedes dar un chequeo más tarde, le puedes mejorar otros servicios como puede ser del entorno, por ejemplo en nuestro caso que somos de Asturias, le incluimos una visita en lo que es a un lagar asturiano. Porque son, al ahorrarnos determinado importe en concepto de ahorro energético, puedes dedicarle más tiempo al cliente. Fundamentalmente lo que vendemos es un consumo responsable y una cultura ecológica.